Manuel Ojeda es un actor que cuenta con una gran carrera en la industria del cine y la televisión, además es uno de los pocos actores que tuvo la oportunidad de trabajar junto a Michael Douglas y Danny DeVito y en una entrevista con Montsejoe confesó que realizó esta cinta sin saber inglés. El actor originario de Baja California Sur participó como el villano solo en la película Romance in the Stone, dos bribones tras la esmeralda perdida en México, y aseguró que no esperaba tener un protagónico en una película estadounidense. Yo había hecho partes pequeñas en películas norteamericanas, nunca había aprendido inglés y de pronto me llega esto que era un estelar, me volví loco. Ojeda confesó que al enterarse que le habían ofrecido el papel prefirió esconderse porque no hablaba inglés me escondí de una manera que no tienes idea y me mandaban telegramas y telefonazos de Claudia, Manuel, es que estás ante la oportunidad de tu vida, es un estelar en el cine norteamericano, dirigido con un gran director y ante un actor popular, me vale, no sé inglés, yo no voy a hacer eso, no puedo. Total, que me convencen y voy. Manuel reveló que a pesar de que no estuvo en Hollywood, la gente comenzó a reconocerlo por su actuación y eso marcó su carrera. Me cambió la vida porque al país que yo iba, me reconocían por esa película, a pesar de que hasta ese momento había hecho poco más de 100 películas y más de 20 telenovelas y entonces dije, qué interesante es trabajar con estas industrias que tienen esa difusión tan grande. El actor confesó que cuando vio las escenas antes de editar, le pareció que su trabajo había sido malo. Michael me invitaba a examinar lo que se había filmado y estas tomas se hacen desde que van a empezar con él, cámara, acción, y te filman, eso todavía estaba en la cola, porque no estaba editado y yo dije, qué es esto, qué porquería, qué cosa tan espantosa. Ojeda también compartió que la película se realizó en Veracruz, aunque en Alistoria se dice que todo se realizó en Cartagena, Colombia. Toda la gente de prensa decía que era muy bonito Cartagena, pero yo les dije, no, es México, nos lo pasamos presumiendo que era nuestro país. Se grabó aquí en Veracruz, en el Fuerte de San Juan de Ulua y en muchas otras partes del estado, pero también se grabó en Durango y Nueva York. En otra parte de la entrevista, Manuel confesó que solo una vez en su carrera se iba a pelear con otro actor. En una gira un compañero trató de hacerme ver mal frente al actor principal de una manera muy fea y no aguanté, así que lo agarré del cuello y casi lo estrangulo si no es por Rogelio Guerra que me lo quitó. Manuel Ojeda comenzó a trabajar en el cine a mediados de la década de 1970 y hasta su última participación en la pantalla grande, llegó a filmar alrededor de 291 películas. Su primera telenovela fue Santa en 1978, pero sus participaciones más reconocidas han sido por su actuación en los melodramas Senda de Gloria interpretando a Emiliano Zapata y El Vuelo del Águila como Porfirio Díaz. Hasta el día de hoy, el actor ha participado en más de 40 producciones para la pantalla chica.